Bueno, les agradecemos mucho a todos los papitos que nos acompañaron, a las personas que se unieron a la causa, al Ejército Nacional, a los concejales que estuvieron presentes, a Tránsito, que nos ayudó un poco también con el tema del tráfico, Defensa Civil, a la doctora Elizabeth, que nos donó el agua. A la doctora Elizabeth, y bueno, y los que estuvieron presentes, esperamos que en otra marcha la Administración Municipal y la Gobernación se pongan la camiseta para venirnos a apoyar, aunque sea, porque realmente esto fue solo iniciativa del Grupo Autismo Casanare. En el camino se unieron, pues, algunas entes que quisieron apoyar, pero pues faltaron muchas. ¿Qué asistencia para lo que ustedes esperaban el día de hoy, en la solidaridad precisamente con las personas que sufren de autismo? Pues la verdad, sí, nosotros pensamos que la gente del común, pues, iría a asistir, pero igual estábamos proyectados desde que nuestros mamitas o nuestros papitos cuidadores nos colaboraran, pues igual para nosotros eso fue una ganancia. Somos poquitos, pero los que somos, somos muy proactivos. También dar las gracias a la doctora María Eugenia de Sinopsis por el agua. La verdad, créame que nos cayó el cielo, porque lo que le digo, el doctor Álvaro Mariño que nos colaboró con las gorritas, unas mochilitas para el agua, el representante Vladimir que dejó por allá todas sus reuniones y vino, la concejal Laura, la concejal Jessica, Reinaldo, el presidente del consejo, pues es gente que uno se ve que realmente quiere trabajar por la población. A nosotros, nuestros líderes, la señora Juliet, Prensa Libre, Franja 95, todos les queremos dar las gracias, pero especialmente a Prensa Libre por acompañarnos en eso. Sabemos que de pronto hay otras noticias de más trascendencia para el público, pero realmente hay que tener una cosa, el futuro de Colombia son los niños, y si no apoyamos y no realizamos la inclusión a estos niños, ¿qué seremos? Albert Einstein también tenía autismo, Messi es autista, muchos miran la serie del buen doctor y se dan cuenta que él es uno de los mejores médicos y que tiene espectro de autismo, entonces, ¿qué esperamos de una sociedad donde no se apoye la niñez? El día lunes va a estar el debate también de la parte de inclusión, esperamos que la gente nos colabore, y no simplemente estén como lo que pasa siempre, por un partido de la Selección Colombia, si todos se ponen la camisa, porque ganó no sé quién, que si sacaron a esto, por un chisme que si se puso, que si hizo, y para los niños no sacamos tiempo, la verdad eso sí me pareció terrible. Lo que pasa ahorita con la inseguridad, mucha gente se queja de la inseguridad y que es por culpa del alcalde, es por culpa de nosotros mismos, no le echemos la culpa a otra persona, nosotros miramos que a alguien lo están robando y no nos solidarizamos con él, sacan una marcha por los niños, no venimos, miramos que están golpeando a una mujer en la calle, ya van dos mujeres asesinadas, y quién se mete o quién tiene ese dolor de poderla respaldar, nadie. Un abrazo en serio y mil gracias de todo corazón a los señores del Ejército Nacional, el grupo de caballería número 16 del Días de Casanare, lo que yo les dije en todas las gradaciones, los héroes en Colombia sí existen y son el Ejército Nacional. Y también quiero agradecer al Jardín Infantil Mi Reino Mágico, un jardín que se puso la camiseta con mi hijo, es donde está mi hijo estudiando, tienen el tema de la inclusión muy presente, ayer estuvimos en una campaña de inclusión en el jardín y hoy estuvieron acompañándonos en la marcha. Muy agradecida con todos los demás y esperamos que esta marcha se consolide y que cada año seamos más personas las que nos unamos para apoyar esta bonita causa.